Tienes que seguir a Ota Ola Comparte que se calentó la pista, mi amor Aquí está en el estudio Volehumo, bienvenida a Ola Ota Ola Por primera vez Ana María Pereira Dame un beso Mi vida Ay, pero que rico huele tu baba Estás a la mazamba hoy Estaba viendo desde el chat Espérate Ale, antes de agradecerte Por tenerme aquí con ustedes Quiero decirle a la gente del chat de Youtube Por favor, llévenme suave Conme corazóncito, mira Irmito Pratt, El Jíbaro Nelly Martínez Josie Kumbá ¿Quién es la otra? Danilda, Luna Lunática ¿Quién más me falta? Ochun, Emeliaro Catarin Haro, Quindelanto Suave conmigo Que este vestido no traje elástico Yo no soy machi Ay, Ana Ana, tu ves el programa todos los días Todos los días, espérate que te traje algo Tú no sabes el nivel de sulfuración que yo tenía en esa En esa ¿Porque venías para acá? Ay, no En la cafetería esperando ahí Me tuve que dar tres bocas Porque el otro día te dije que me bocas me encuentras Ajá Pero muy tranquila Pero bueno Escuchando el programa Y esa cosa tan fea que tienen encima Este niño tiene que hacerte Con una cosa de poca Un Sarajeje Ajá Pero te voy a decir una frase de Martí Si te fijas traje las uñas rojas El pelo rojo Y la tica se me quedó en mi casa Pero te traje un regalito Y primero que te lo voy a dar una frase Martiana Que dice Dímelo El hombre jamás perdona A quien se ha visto obligado a admirar Por eso Por eso Hay tantos que te admiramos y te queremos Y te traje un regalito Que lo tenía guardado Es de Crisma Porque es mío y de papi Ok Pero tiene que ser Papi, tú verás Ese era de Crisma Tienes que enseñárselo Porque él ¡Ay, qué bonito! Mister Pelusa te mandó ¡Ay, mi amor! Para que te lo... ¿Cómo estás borracho? Ay, mi vida Esto es para mí, mamá No miren la botella Ay, pero mi papi Cabeza de Pelusa de Maíz Te mandó desde Maralago directo Tú eres dura, Anita Tú eres dura Yo le voy a que a mí me encanta la curta y la cosa Y hay pachanga que es 19 Por lo menos que mi amigo Para el 19, vamos para el 19 Amor mío Cuando tú eras la baby de Ismaelillo Aquella niña llena de dulzura Que todo el mundo admiraba Que todo el mundo decía ¡Qué voz tiene esa criatura! ¡Qué voz tiene! Después te perdimos la pista Bueno, ahora soy Ismael Antes era Ismaelillo Ahora soy Ismael Porque crecí yo Y creció mi nombre como frantito ¿Y cómo saliste? Te fuiste para Puerto Rico Bueno, salí No, mira Salí con el show de Tropicana En el año 93 Ok Una gira hicimos a Belice Y yo deserté En el 93 Tú dijiste, hay que Belice esto Me quedo aquí No, y los mulatos Estaban que Aquellos, la mazamba Y yo Bueno, tú sabes Con el folclore Me quedé Era muy jovencita Yo no lo voy a Yo estoy iroso Me iré aquí, 44 Son más o menos contemporáneos Cuácara con cuácara Deja 44 Entonces me quedé en Belice Pasé dos años ahí Y luego me hice refugiado político de allí Y en el 95 vine a los Estados Unidos Ok Y me quedé en Puerto Rico Y viví Te enamoraste de ahí Ay no, qué cosa Ay, cómo está Puerto Rico ahora con los temblores No me digas Que yo estaba llamando y llamando Porque esa gente de verdad Que es un país maravilloso Que me abrió las puertas El talento que hay es increíble Y la gente tan La gente tan Tan jodedora Tan rico Sí chicos Yo creo que el viejo San Juan Es la Habana con pintura Verdad y comida Mira, mira este cuerpo La gente me dice Niña, cuando tú tocas piano Eres Soledad delgado No, Soledad engordado Así que suave con el cuero Caballero No, si la gente está Ay, se me olvidó Ay, cae, cae Viste que ahorita te estabas metiendo Con la abogada Mira niño Que hice ahí No me vas a estar Estás casada Estás enjevado Ay, sí Ay, mi marido maravilloso Mi yayo Verdad Yaidan Lemus Qué niño más lindo ¿Y cómo va? Un beso No, de todo Todo divino Fíjate que me dicen Si me preguntan del parón Le digo, bueno Pregúntale a mi marido Si yo estoy de acuerdo Con el parón Cuando salga el trabajo Hoy ¿Estás de acuerdo? Tú estás en parón ¡Claro! ¡Claro! Es parón desde octubre Más o menos Tú tienes Tú tienes Un tema La Virgen de la Caridad del Cobre ¿Quieres que te lo canten? Que es un himno Es una cosa maravillosa Tú no puedes cantar Un pedacito Ana, por favor Ay, sí Espérate Que sin espejuelo no oigo Entonces es mejor Para no oírme a los gallos Que voy a soltar No, no Vas a soltar ¿Qué? Están perros ¿No? Me encanta Pero por qué Vas a soltar Y tú nunca Sueltas Una muestra Por favor Bueno Esa canción Es del maestro Jorge Luis Pilotro Y la escribimos Para una de las procesiones Que se hacen aquí En Miami Para la Virgen de la Caridad Hace algunos añitos Entonces Qué mejor Que esa canción Para unir a todos los cubanos Cubanos por el mundo Ah, sí Para hablar de todo Para terminar Con todo Con todo Con todo Con todo Todo sea felicidad Y abundancia Vamos a cantar entonces La canción que dice Ay, cómo empezaba Bueno, ponme el videíto Virgen de la Caridad Dios te salve María No permitas que la tempestad Arrecí de más Protege a Cuba en su agonía Virgen de la Caridad Madrecita de todos Los cubanos te pedimos paz y libertad Trae más amor entre nosotros Oye nuestro ruego Sálvanos a tiempo Como a los tres Juanes No nos desampares Intercede con tu amor Ante el Señor María Virgen del Cobre Cachita Bendita tú eres bonita Entre todas las mujeres María Reza por todo tu pueblo Por los que ya se nos fueron Y por los que están sufriendo Apiádate Virgen de la Caridad Virgen del Cobre Para todas mis cubitas lindas Para los ratos móviles de todos Eres una monstra Te amo Eres una monstra Oye, gracias por traerme aquí Yo estaba loca por venir No, mi vida Gracias a ti por venir Ana, ¿Dónde te presentas? Mañana Mira cómo está la gente Mandando corazones ¿Quién me mandó ahí? High Kaiser De las tetas No, corazones Mira, mira, mira todo el mundo Ay, qué bello Te amo, te amo El chat de YouTube El chat de Flamingo Cubanos por el mundo Alejo Tavol en Twitter Alejo Tavol oficial Alejo Tavol en todas partes Amor mío ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde la gente puede irte a gozar? Mañana En la 22.12 Del Southway La 8 calle En el hoy como ayer A partir de las 11 Estoy con mi banda Mañana vamos a hacer timba Bailable Canciones de mi amigo Mauri Gutiérrez Canciones de las Diego Canciones de todo De todo y todo Y todo Vayan para allá Que se pone riquísimo También A mí me encanta Cuando tú te pones Como poseída En el piano Y es una cosa Que te das golpe Y todo Te arrancas la ropa Una vez me quedé en una fiesta Y te sacaste las tetas Y todo Ay, pero eso No estaba casada Cuando quedó Pero Ana Fue una cosa Como No, no fue que lo hiciste No, y la gente Me tiraba fotos Y yo se la ponía De audífono Así sin querer Ay, Dios mío Bueno, mañana Caballero Viernes 17 de enero Hoy como ayer Para reservaciones 305-381-004 4-2 Creo que vale piedra fina la entrada 25 Está bien Eso está súper asequible Los traguitos Y el ñu 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 Como dice nuestro amigo Niuver Claro Vayan para allá Que los espero Van a gozar Con todo y todo y todo Contigo siempre se goza Ay, yo gozo en este programa Si yo no me pierdo Hola, otra, hola Oye, tienes que ir a ver a Ana María Mañana Hoy como ayer Al nuevo Hoy como ayer Y tienes que seguirla También en las redes Por favor ¿Cómo te pueden seguir? Ay, no ¿Tú no tienes redes? Niño, si a mí me lo has hackeado 40 veces Ah, caramba Ya te hice el cuento Ana, pero el descojo ¿Tienes que hacer tú, vieja? Ay, yo me cogieron el elenguelo Y lo metieron en los blumes Así saliendo una vez De allá El cuento que te hice Ay, Dios mío Yo traía el elenguelo Y me estaban revisando Allá en el aeropuerto Donde tú sabes Y me dicen Señora Este es el chequeo salatorio Y le dije Caramba No me toques eso Que soy brujería Y blumes meados Y están los collares Y tú veías Los oficiales así Con las manitas Y con el de ella Mañana A gozar con Ana María Mañana Porque además En el show De Ana Siempre se entrega Te hace cuentos Habla contigo Te hace historias De su vida Así que es una experiencia Única Y está rico Porque es la banda No es sola Con el pianito Soledad delgado Soledad en cortado Pero tú eres Tú eres buena Con banda Sin banda Ay, mi vida Bueno, es que si tú eres buena Sola Imagínate con una banda De Alibaba Qué riquera Son una pila de ladrones No, los de allá Bueno Allá me están viendo La gente en Ciel Fuego Oye Saludito, saludito Saludito a la gente Ciel Fuego Te quiero Ana, gracias por venir Gracias a ti Ale Siempre Me tienes a tus ojos Recuerda El hombre jamás Perdona A quien se ha visto Obligado A admirar Eso se lo dedicas A él José Martín Te enteraste aquí Que Angelita Esa es una diabla Te enteraste aquí En Holota Sí Los amo Oye Se va Se va Se va Se siente Se siente Se siente